Hola chicos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi cocina. ¿Qué tal si? Hacemos unos clásicos cupcakes en forma de comegalletas. Para disfrutar el día del niño, lo podemos hacer en familia, es súper fácil, verán que sí. Nunca se lo han imaginado que tan fácil puede ser. Vamos a empezar para disfrutarlo. En este caso, para hacerlo todavía más fácil, vamos a utilizar esta mezcla de harina para pastel y lo vamos a hacer tal cual los ingredientes, que necesitamos agua, aceite y huevos. Aquí trae trazos ingredientes, vayan a ver que fácil es. Yo le voy a agregar chispas de chocolate, necesitamos un poquito de harina y para decorar necesitamos colorante azul morado que ustedes quieran, en este caso vamos a usar azul para comegalletas. Y vamos a usar los monstruos morados. Tengo acá crema batida, ustedes pueden usar cualquier marca que levante, chantilly, hay incluso unas que ya vienen batidas para usarlas. Tengo acá las galletas, tengo una duya que para dar la forma de los pelitos necesitamos estos hoyitos. Si no la tienen, no hay ningún problema, agarran una bolsa manga de estas, simplemente vamos a perforarla con un palillo y va a salir de la misma forma, no hay problema. Y tengo acá los ojos para decorar, muchas veces los venden hechos, en esta ocasión yo los hice, los hice con la mezcla que les enseñé para hacer las galletas de pascua. Es un polvo con agua, se mezcla, hacen la forma y se endurecen. De empezar el pastel, les voy a enseñar un truquito, las chispas de chocolate, si yo se las echo tal cual a la mezcla, se van a ir hasta abajo y no quiero, yo lo que quiero es que floten en la masa. Entonces voy a poner un poco de harina, no mucha, las paso por esta harina y lo dejo aquí reservado. Mientras tanto vamos a empezar con la base de los muffins. Como les comenté, tal cual las instrucciones de la caja, si, que son 3 huevos, tengo el aceite y el agua, todo junto y lo vamos a poner a batir, a que sea una mezcla homogénea. Así de fácil se hacen estos, aquí tengo el aceite y son bastante ricos, nos sacan de varios apuros. El agua y lo voy a poner a batir ahora así. Aquí está homogénea, vamos a agregar las chispas de chocolate y lo mezclamos. Y ahora sí, lo vamos a empezar a batirar nuestros moldes, yo voy a hacer unos minis y también voy a hacer unos grandes, con sus capacillos. Lo pueden hacer simple, la realidad es que desmoldar estos lo hace más complicado, se les puede romper y bueno, va a ser unos chiquitos. Mientras que vamos a llenar los cupcakes, ya están calentando su horno, lo vamos a precalentar. Llenar los 3 cuartos, porque estos se van a inflar mucho y tampoco queremos que crezcan mucho, para poderlos decorar. ¿De acuerdo? Listo, ya puse mi mezcla, lo vamos a meter en el horno precalentado, no tarda mucho, lo pueden, son unos, de verdad, en estos son súper rápidos. 12-15 minutos, con un palillo pueden checar si está cocido por medio, los sacamos y los vamos a dejar enfriar para poderlos decorar. Listo chicos, miren, tengo aquí ya fríos mis cupcakes, salieron más, ahorita voy a hacer la muestra, mis ojitos, las galletas las partí a la mitad, la crema de chantilly, yo la pinté de azul, si ya la tienen hecha, la compran ya batida, es agregarle colorante, si compran una que van a batir, hay que empezarla a batir y al final echamos el colorante. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a ser una tuya con estas bolitas? No es necesario, pueden comprar solamente la manga, hacerle agujeritos, agarrar una bolsa de plástico y hacerle agujeritos, de verdad, o sea, no es que necesiten un equipo profesional para esto, ni mucho menos, se pueden arreglar o los pueden decorar incluso con una cuchara y cuchillos, no hay problema, el chiste es divertirse. Este cae como pelito, miren, por eso me gusta, la cel comegalletas, que es el ejemplo que yo voy a agarrar, pero bueno, ustedes pueden escoger los colores que quieran, las figuras que quieran, vamos poniendo puntos, que se vea todo despeinado, un poquito para aquí, despeinado, ya que tengo todo cubierto, agarramos una galleta, se la acomodamos y agarramos unos ojitos, voy a poner paraditos estos, medio chuecos y tenemos nuestro comegalletas, vamos a hacerlo en chiquito también, miren que padre se ve, una actividad súper padre para hacer en familia, de verdad, súper divertido con los niños, hacer lo mismo, aquí vamos a cortar la galleta, obviamente, necesitamos algo mucho más chiquito, a ver si logramos que, no perder la forma, también se la aclaramos aquí y sus dos ojos paraditos, vean que curiosos se ven, ahora, no lo quieren decorar como el cubrebado, como el, perdón, el comegalletas, pues simplemente también con cualquier punto de duya o con esta misma, completamente enredado, ustedes decidan, dejen divertirse, pongan muchos colores, pueden poner galletas, chispas, lo que ustedes decidan, el chiste es divertirse, para este día, del niño, y pasen un rato en familia, espero les guste, nos vemos a la próxima, ¡Gracias!